Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas en lo que te olvidas Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carnet En lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya de aquí De mi tierra, de mi gente De mi tierra, la que me vio nacer La que me vio crecer La que me vio ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Every now and then I get a little bit lonely And you never come around Every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound of my tears Every now and then I get a little bit nervous That the best of all the years have gone by Every now and then I get a little bit terrified And then I see the look in your eyes Every now and then I fall apart Every now and then I get a little bit worried Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever And if you only hold me tight We'll be holding on forever And we'll only be making it right Cause we'll never be wrong Together we can take it to the end of the line Your love is like a shadow on the heart all the time I don't know what to do And I'm always in the dark We're living in a power day And giving up fun I really need you tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start tonight Tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!